El supercampeón, Las Chivas, fue apaleado brutalmente por el Monterrey. Parecía que iba a ser un partido que se encaminaba hacia la victoria de Chivas porque en el minuto 3 marcaban el 1 por 0. Pero inmediatamente el equipo de Monterrey dice, señores, aquí es la ley de nosotros y es uno de los contendientes serios para ser líder y, por supuesto, campeón de este torneo. 4 por 1 la paliza que le acomoda el equipo dirigido por Mohamed, que es el Monterrey, a los de Almeida. Nunca le había podido ganar Mohamed Almeida, lo consigue y de qué forma. 4 por 1 el equipo de Las Chivas. Obviamente siempre se habla de campeonitis, Omar, de que no está funcionando. Pero recordemos que de entrada Las Chivas tuvieron más de 5 jugadores lesionados, que sus jugadoras andaban en la Copa Oro, que andaban fuera y apenas se están reincorporando. No es que por esto, ah, ya, pero también hay que poner la situación en su debida proporción. No es que sea una campeonitis, pero no tuvieron el proceso adecuado de pretemporada y tenían muchos jugadores lesionados. No por eso quiere decir que iban a ganar. En este partido fue muy superior Monterrey. Así es, es un buen apunte el que comentas, ¿no? Faltan todavía bastantes partidos por disputarse para definir bien cómo llegan ya hacia lo que sería la liguilla. Pero bueno, tiene razón. Finalmente, pues Las Chivas es el campeón actual, tiene no solo las presiones, tiene las exigencias. Pero bueno, pues ahí está un Monterrey que juega muy bien, ¿no? Exacto. Con las líneas muy bien ajustadas. Mohamed, pues haciendo un buen trabajo. Está creo que en segundo lugar de la tabla general Monterrey. Así es. Y bueno, pues es uno de los equipos que seguramente vamos a ver en las finales. Sin duda alguna. Y bueno, pues de aquí nos vayamos a un partido que aunque el marcador fue un empate, ya les estaremos enseñando ahorita todo lo que sucedió en la cancha de Cruz Azul, termina siendo un encuentro más vivo que el de Pumas, ¿eh? Porque viste que hasta el director técnico... Me gustó mucho eso de Rafa Puente Jr. que pocas veces ves a un director técnico que diga las cosas como son. Le dice, por más que con perdón de Pumas y lo que sea, pero este partido fue malísimo. Y es la verdad. Pues sí, es lo que comentabas. Tú estuviste ayer en el estado viendo ese partido. Y bueno, pues dejar mucho que desear. Habrá que mejorar el funcionamiento porque aunque parece un marcador muy contundente, pero es engañoso. Es engañoso, exactamente. No se va a un equipo que realmente digas dominó y por eso es el 2-0, porque además el segundo gol cae en los minutos finales. Entonces, pues la verdad es que no, no está funcionando Pumas. Estuvo duro el sol. Estuvo durísimo el sol. Ayer sí estuvo muy bravo. Que dices que eso pudo también repercutir, ¿no? Exactamente, mermar en el juego de los guapos, de los lobos guapos. Sin duda alguna. Porque eran los que mejor estaban jugando y hay que ser honestos, entonces no se notaron bien. Y bueno, ahora sí veamos lo que sucedió entre Cruz Azul y Toluca. Amigos de México, al día duelo de invictos en la cancha del Estadio Azul. En uno de los duelos más atractivos de esta cuarta fecha de la Liga MX, Cruz Azul y Toluca no se hicieron daño y se fueron con empate a cero. La máquina cementera tuvo mayor cantidad de aproximaciones al arco rival. En especial creadas por el español Edgar Méndez. Sin embargo, el cancerbero escarlata Luis García estuvo a la altura de las circunstancias en ausencia de Alfredo Talavera, manteniendo su arco imbatido. De esta manera, el equipo capitalino extiende una mala racha en contra de Toluca. Solamente los han podido vencer en una de sus últimas seis citas aquí en la Colonia Nochebuena. ¿Por qué Toluca jugó tan mal? A lo mejor esa es la pregunta. Algo habremos hecho nosotros también para que Toluca haya jugado mal. Para mí hemos hecho el mejor partido de la temporada. Para la quinta fecha de la apertura 2017, Cruz Azul, que llegó a cinco partidos consecutivos empatando tanto en Liga como en Copa, repetirá en casa y será anfitrión del equipo de los rojinegros del Atlas, en tanto que Toluca le hará los honores a los hidrorayos del Ecaxa. Con imágenes de Carlos Martínez, para México al Día, Eduardo Gaitán. ¿Cuáles fueron los resultados del resto de la jornada número cuatro que inició el viernes? Bueno, pues en este momento se los empiezo a comentar. El equipo de Puebla termina empatando a uno con Tijuana. Los dos directores técnicos que sabíamos que estaban en la tablita se mantienen, que es el Chiquis García por Puebla y Chacho Coudet de Tijuana. El equipo de la América en un encuentro que estaba muy cerrado con el Atlas, que la verdad es que los jugadores sí salieron a dar todo, tanto del Atlas como del América. Al final se termina yendo la balanza del lado de las Águilas por un penal bien marcado, hay que decirlo. Y con esto, bueno, pues se pone el uno por cero a favor de las Águilas y termina el encuentro de esta manera con la victoria. Después ya habíamos visto el cero por cero de Cruz Azul. Querétaro le pega dos por uno a Morelia. El equipo de Pachuca sorprende al derrotar dos por uno a Tigres. León tres por cero le pega al Necaxa. Necaxa que venía pues hasta esta jornada más o menos con un buen fútbol. Es sorprendido por un León que no había ganado y que no estaba haciendo las cosas bien. Y luego, pues la jornada la termina cerrando el encuentro de Veracruz contra Santos, al que ya es conocido como el rey del empate, que era Santos. Pues ayer le saca la victoria el equipo de Veracruz. Una sorpresa brutal sin duda alguna. Y bueno, de este fútbol, vayámonos al mejor fútbol, vayámonos a Europa. ¿Qué es lo que sucedió con los mexicanos? Ya lo decíamos y ya lo habían visto ustedes en las previas. Chucky Lozano debuta y de qué forma lo hace. La verdad es que espectacular cómo marca el gol y con esto además todavía tuvo una oportunidad, una segunda oportunidad de marcar gol también Lozano. Y con esto, bueno, pues es un gran aliciente para el mexicano de debutar décimo jugador mexicano que está en el PSV en específico. Así que muy bien para el Chucky Lozano. El resto de los jugadores mexicanos. O sea, arrancamos con Javier Hernández que inició también ya en la temporada regular del fútbol inglés. El Chicharito debuta con el 17. Todo el mundo quería saber que ya no iba a tener el 7, que ya no iba a tener el 14. 17 para el Chicharito. No hizo prácticamente nada. Tiene esta oportunidad por ahí del minuto 20 y no pasó más con el Chicharito. Fueron vapuleados por el Manchester United 4 por 0 y bueno, pues vio desde muy lejos las posibilidades de tratar de hacer algo. La derrota deja al West Ham en el último lugar de la liga y su siguiente encuentro será el 19 de agosto ante el Southampton. Mientras, ahora brinquemos a Bélgica porque Memo Ochoa no tuvo pues un buen encuentro. Después de que había demostrado seguridad y había estado llevando al Sporting de la hija a buenos encuentros. Entonces, resulta que ayer no se habla con su defensa. Eso es lo que sucede. No se habla con la defensa. No le dice prácticamente que tiene que ir por la jugada, por el balón. Y esto provoca pues un error, el 1 por 0. Y así es como termina perdiendo el equipo de Memo Ochoa. Ahora vayámonos a Portugal porque el Porto es el líder en estos momentos de la ley ya de Portugal. Vence 1 por 0 a su contrincante. Tecatito Corona fue titular. Estuvo haciendo las cosas muy bien. El timonel, Sergio Conceizao, está pues teniendo mucha confianza en él. El resto de los mexicanos estuvieron en la banca. Y bueno, pues ahí se ve. Nosotros ahí tenemos toda la información de Portugal. Empezando apenas las ligas europeas, ¿no? Exactamente. Jornada 1, entonces falta demasiado. Un muy buen nivel de fútbol. Gracias, Daniel. De nada. Gracias. Gracias. Gracias.